Se inició la entrega de acervo documentario e inventario físico de la Municipalidad de Nuevo Chimbote. Esta etapa de la transferencia se realizará durante 16 días. Dentro del marco del proceso de transferencia, la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote inició con la etapa de entrega de acervo documentario e inventario físico a la gestión edil entrante, para así dar cumplimiento al conograma designado a todas las gerencias, oficinas y unidades de la comuna sureña. Estas acciones se realizan con el fin de que la gestión entrante pueda tener acceso a la documentación de forma ordenada y así continúen con el trabajo de la comuna de manera adecuada, transparente y sin pérdidas de tiempo. La realización de la transferencia se viene ejecutando en la sala de regidores de la comuna sureña, bajo el monitoreo de personal especializado que como primer paso está revisando detenidamente cada uno de los documentos antes de iniciar su etapa de transferencia. Gracias. 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 Gracias.